Un gusto saludarles nuevamente. De la cocina mexicana presento cómo elaborar salsa de chile poblano. En video anterior mostré cómo escalfar los chiles. Una vez escalfados los abrimos y retiramos la avena. Esta es la parte más picante del chile. Si se desea puede dejarse o bien guardar para preparar alguna otra receta. Cortamos en trozos pequeños. Partimos la cebolla y retiramos nacimiento, punta y primer capa de la misma. Cortamos en pluma un poco gruesa. Pelamos el ajo. En una cacerola a fuego medio colocamos mantequilla, cebolla y ajo. Dejaremos así tronar durante 5 minutos aproximadamente. Incorporamos el chile y dejamos cocinar 5 minutos más. Incorporamos la leche y dejaremos que hierva a fuego medio. En cuanto suelte el hervor ponemos en vaso de la licuadora, lo licuamos, colamos y regresamos a la cacerola en que estamos guisando. Incorporamos la sal y dejaremos que suelte el hervor. Incorporamos la crema, mezclamos, rectificamos sazón y nuestra salsa está lista para disfrutar con nuestro platillo favorito. Es necesario taparla para evitar que haga nata. Espero que esta receta sea de tu agrado. Hasta la próxima. ¡Gracias!